hola a todos cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a hacer el efecto batik me encanta es y pero hay gente que no sabe síganme en mi cuenta personal y en mi cuenta de uñas que acá se las dejo y el diseño que hice en este vídeo está en mi tienda nube así que si lo quieren van a la tienda y nada más hay un montón más diseños y promociones y bueno espero que les guste el vídeo y que aprendan a hacerlo y nada bueno acá yo tengo las cinco uñas que voy a pintar primero son las otras cinco yo les voy a mostrar cómo son estas primeras y después las otras cuando nos vamos a como las 10 enteras porque no se hace eterno pero bueno vamos a empezar por las primeras lo que se me ocurrió es pintar todas de un color base excepto esta que es el anular y esta sola no quiero hacer todo es de un color liso y una o dos no sé si hacer estas dos o hacer esta sola o esta sola una la quiero hacer batik o dos y yo les voy a enseñar cómo hacer el batik que es hacer esto de acá es hiper mega fácil pero para mí bueno hay gente que no sabe esto en realidad tiene mucha suerte de haber encontrado este vídeo porque estas cosas les enseñan en cursos en realidad y yo solo estoy haciendo gratis digamos no pero bueno nada quieren saber si quieren aprender a hacer esto no sé qué color de base poner porque tengo todos estos había pensado en poner este pero me parece muy fuerte como para que después no sea una que sea batik entonces tiene que ser un color más liso para mí puede ser este de rosa amarillo no verde agua puede ser celeste puede ser o este rosa entre estos dos es un más clarito bueno ahora voy a ver recuerden que todas las cosas que yo uso son de lefem es un lugar donde vender un montón de cosas de muy buena calidad y trabajan con un montonazo de marcas trabajan con un montón de marcas y está buenísimo tienen de todo y yo siempre voy a ir a comprar todas mis cosas todo lo que que ven en este vídeo que ustedes quieran son de lefem acá con la descripción dejó el link de su instagram para que vayan y vean la página así bueno vamos a empezar voy a poner en cámara rápida bueno estas líneas ya están animadas ya son cortadas ese paso me los al pie y no se los mostré porque eso nos iba a ser eterno yo quiero centrarme en mostrarles cómo hacer esto así que nada si ustedes quieren aprender a cortarlas animarlas de paso a paso en mi canal de youtube hay un vídeo enseñando todo desde el principio así que lo pueden ir a ver hay enseñó a cortarlas, a pintarlas, esmaltes semi permanentes y todo eso estoy usando esmaltes semi permanente ¿no? el batik que yo voy a hacer van a ser con los mismos colores que usé acá y ahora les voy a decir qué número es cada esmalte por si ustedes lo tienen este es de Femcolor, 270, 243 Cherimoya, el número 2 Femcolor, 240, el lila amarillo, 281 este que es de Tejar, que es como un rosita 6 y este celeste, también de Tejar, 19 esos son todos los que usan después, el top, que es este que yo uso vale, es el 110 de Femcolor empecemos, voy a ver varias capas de base a todas las uñas menos a una que va a ser la que le voy a hacer al batik, que le voy a poner fondo blanco aunque igual no se va a ver, pero igual le voy a poner una base les voy a mostrar únicamente la primera uña cómo pintarla y después además en cámara rápida tengo las manos sucias, esta por ejemplo no es tierra, esto es esmalte porque yo me sucio muchísimo los dedos haciendo esto y me dirán, si haces press on edge, ¿por qué no te pegás unas vos? para los vídeos y todo eso, porque a mí se me complica hacer press on edge, limarlas, cortarlas con uñas puestas, ¿entiendes? entonces para mí es más fácil trabajar así sin nada y tengo las uñas todas pintadas con esmalte, no es un lío pero nada, les aclaro porque si no me matan con los comentarios bueno, yo uso el diamantito, lo pongo acá para que sea más fácil al final le voy a poner de capa de base vivo el 270 de agua re lindo y a ver, déjenme ver una cosa bueno, listo para el esmalte semi, probablemente recuerden hacer capas muy muy finitas porque si no la lámpara UV LED, que la mía es la de Sun One tiene 48 watts no lo va a cocinar bien, digamos, cocinarlo le voy a dar dos o tres capas y después quedan como unos pelitos, ahí son de la uña que ya viene de fábrica, después lo limo no sean problemas bueno, esto es súper divertido para mí como ya les dije en la descripción de este video les dejo el link de mi tienda Nub que hay un montón de diseños que pueden elegir y si les gusta, bueno, lo eligen y yo sí los hago y después se los envío así ven bueno, se me fue un toque para abajo ven, si quedan esas cositas ahí, línteenlo porque, o si no, lo pueden sacar después al final pero yo se los hago ahora y ahora a la cabina por 30 sondas miren qué lisito uy, paren que dice mejor me gusta hacerla tranquila, la uña que quede todo bien lisito yo muestro la posta si me equivoco en algo, lo muestro y digo, bueno, que salió mal lo voy a volver a hacer porque no es que todo perfecto siempre o sea, por ahí se equivocan en algunas cosas y la tienen que volver a hacer o en algún dibujo o algo así ya tengo estas tres que son las tres únicas que quiero ver de agua les di una sola capa así que ahora les voy a dar otra más y se queda muy transparente y le doy una tercera acá ya tengo al final no voy a hacer dos batiks yo un día pensaba hacer estas dos batiks que me parece mucho porque después voy a hacer las otras cinco o sea, le tengo que hacer cuatro batiks y es mucho lío así que voy a hacer el anular solo le di dos capas de blanco no hace falta que esté bien potente no pasa nada si es un poco de translucio porque arriba le vamos a poner otros colores y nada más por si se ve algún pedacito vacío se va a ver blanco a las verdes de agua les voy a poner mate les voy a poner top coat mate porque la verdad es que no mucha gente me pide mate no sé parece que le gusta más el brillo a mí me gustan los dos pero bueno les voy a mostrar también algunas uñas no todas el top mate es de Tejar también que es muy bueno para mí buenísimo y queda muy tiene muy buenos resultados bueno tuqui 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 y ahora a la cabina por 30 segundos y lo mismo voy a hacer con estas tres que quedan mientras se secan las cuatro uñas que le puse el top mate vamos a ir haciendo el batique en esta uña ya a esta le di dos capas de blanco como les dije no hace falta que sea blanco blanco potente porque total va a estar tapado y el primer color es este rosita y lo que van a necesitar es algún pincel el que tengan puede ser así puede ser así ven el que tengan el que tengan el que tengan a mano agarran van a agarrar un poco de de acá del color pero lo que van a hacer antes es ponerle una capa de top coat abajo para que resbale ¿me entienden? le van a poner una capita de top coat esto va a hacer que resbale y nos va a dar el efecto batik que es lo más importante no lo secan en el hornito porque si no no vamos a poder hacerlo y ahora sí agarran un poquitito y van a ir haciendo hay dos tipos de batiks el batik que cubre toda la uña y el batik que no yo voy a hacer el que cubre toda la uña ahí está y voy a ir haciendo como un media rotonda así aunque no se note mucho no importa después le voy a poner con otros colores igual como una media rotonda así media rotonda que estoy diciendo porque este es un rosa muy 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 clarito ahí está vamos a ir limpiando un poquitito el pincel así nomás ahora viene este el de cherimoya y lo vamos a cubrir bueno ahora van a ir viendo porque ahora no se nota mucho por el color este pero ahora van a ir viendo este lo ponemos por arriba así tiene que serlo un poquitito medio rápido porque se va a ir expandiendo todo y si tardan mucho mucho se les va a expandir y como que no van a poder hacerlo así no se falta este prolijo 100% porque ahora lo vamos a estirar todo esto un poco así ven muy bien ahora hacemos con el siguiente color que es este lila y vamos a hacer lo mismo alrededor de este color mira así así depende o sea depende como lo quieran ustedes si quieren no cubrir toda la uña bueno ya en otro momento lo voy a explicar pero ahora estamos haciendo que cubre toda la uña a mi me parece más lindo o sea lo que estamos haciendo es este hay otros que cubren que se yo hasta el celeste por ejemplo y bueno esto es distinto se hace distinto ahora le voy a poner este amarillo 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 pongo el amarillo y pongo cámara rápida porque si no se hace eterna así 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 si ustedes quieren cubrir toda la uña y quieren usar menos colores hagan las niñas más gruesas así les ocupa toda la uña y no usan tantos colores yo lo quiero hacer con bastantes colores por eso el tamaño de de los colores bueno una vez que queda así que pusieron todos los colores que quieren vamos uy casi que lo tiro todo voy a limpiar un poco este pincel así nomás porque igual los colores se van a tener que mezclar lo que voy a ir haciendo puedo usar un pincel más genito o como estoy viendo esto yo voy a usar este vamos a ir haciendo pequeñas líneas así 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 salgan para afuera vamos a hacer otros para acá así ven y así nos va a ir quedando el efecto batido y cuando es una papa es más fácil que hacer el mármol el mármol es por ahí el mármol parece más fácil porque tenés que hacer unas líneas pero para mí igual para mí no es tan fácil el mármol parece más fácil el batic y después van a ir siempre así es en todas las líneas que quieran más cortitas más pinitas y así me quedó a mí ahora lo mandan a la cabina y después le ponemos una capa de top bueno así quedó así quedaron las uñas me encantaron también están en mi tienda no así que si ustedes quieren estas mismas se fijan por ahí en mi tienda no y les pueden pedir un montón más de diseños y tutoriales en el canal de youtube así que fíjense y bueno a mí me encantaron muchas gracias por ver el video les mando un saludo síganme en instagram en mi cuenta personal y en la de uñas y nos vemos en un próximo video